La Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga ha presentado hoy una nueva edición del evento La Calle de los Artesanos, que organiza en colaboración con el Ayuntamiento. Después de tres años de que se celebrara este evento por primera vez, regresan estas jornadas de ocio repletas de artesanía en la calle a lo largo de toda la avenida. Tendrán lugar el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. Como su nombre dice, el centro del evento va a haber una gran variedad de puestos de artesanía. Cada uno presentará, habrá algunas demostraciones, otros que podrán comprar los productos que ellos elaboran. Y todo esto también queremos amenizarlo para los más pequeños y para los mayores. Incluso también vamos a hacer una serie de actividades paralelas junto con lo que son los puestos de artesanía. Durante los dos días se podrá disfrutar de actividades para los más pequeños, como pintacaras, globoflexia, castillos hinchables y un caricaturista. Además, el sábado tendrá lugar una actuación de malabares. Que se ha querido complementar este mercadillo de artesanía, en el que se espera una gran participación de expositores, que además van a tener una línea homogénea en cuanto al diseño de los puestos y tal. Creemos que va a quedar muy bonito. Se ha hecho con esa visión de que sea todo homogéneo. Las actividades comenzarán a las 12 del mediodía y se prolongarán hasta la noche. Desde el Ayuntamiento se invita a participar a todos los vecinos y visitantes. Una iniciativa que, como digo, vuelve tras tres años y que esperamos que tenga una buena acogida entre los vecinos de Alaurín el Grande y todos los visitantes que se acercan al Camino Málaga los fines de semana para disfrutar de la gran oferta de ocio, gastronomía y entretenimiento que ofrece normalmente esta zona de Alaurín el Grande y que en este caso se complementa con este mercadillo y estas actividades que esperamos que sean del agrado de todos los visitantes. Ya lo saben, el fin de semana del 12 y 13 de noviembre cita con la artesanía en el Camino de Málaga.